Perdóname mujer, perdóname, no quiero ya estorbarte más Perdóname mujer que el tiempo, el tiempo dirá la verdad Perdóname mujer que el tiempo, el tiempo dirá la verdad Deja que yo siga otro rumbo y quedas tú en libertad Elige nueva vida y un nuevo mundo, ese que no te puedo dar Elige nueva vida y un nuevo mundo, ese que no te puedo dar Sé que siempre fuiste fiel, y mío ha sido a tu querer Pero yo nunca podré merecer tus encantos de mujer Perdóname mujer, perdóname, todo será por nuestro bien Cuando hayan pasado los años, sé que tú me recordarás Y la nostalgia del pasado, un perfume de amor será Y la nostalgia del pasado, un perfume de amor será Deja que siga otro rumbo y quedas tú en libertad Elige nueva vida y un nuevo mundo, ese que no te puedo dar Elige nueva vida y un nuevo mundo, ese que no te puedo dar Sé que siempre fuiste fiel, y mío ha sido a tu querer Pero yo nunca podré merecer tus encantos de mujer Perdóname mujer, perdóname, todo será por nuestro bien Dina Marcela y Catarina, las niñas bonitas ¡Felicidades!